Hay que mencionar de que muchas personas comparaban este virus con otros, por ejemplo, como la gripe y eso, pero que todavía el virus no ha pasado, todavía no hemos superado el coronavirus, no solamente en la República Dominicana, sino a nivel mundial. Y esto hay que esperar hasta que el virus realmente esté controlado, porque hasta ahora ni aquí en Estados Unidos, ni en la República Dominicana, ni en otros países de Latinoamérica, el virus está controlado. Lo que estamos a la expectativa es de la famosa vacuna, la cual hay mucha disyuntiva de que si ya está lista, de que si está el laboratorio, de que si está el país, pero en lo que la hecha va y viene, siguen falleciendo personas. Y en República Dominicana lo que se vislumbra y el pronóstico es que vamos a superar los 1.500 muertos. Con el pronóstico que tenemos ahora de la cantidad de contagios y el tema de la saturación en los centros de salud que están ya prácticamente a su máxima capacidad. Recordemos que en Santiago ya están sobre el 100% de su capacidad y esto es lo preocupante. Cuando las personas llegan a emergencia ya en un estado delicado, quebrantado con el virus, se le hace difícil a los médicos poder darle las tensiones que conlleva un paciente afectado de COVID-19. Y esto es lo delicado. Y seguimos pregonando y diciéndole a la gente que aunque usted sea sintomático, piense en su vecino, su hermano, su tío, su abuela, su mamá, su papá. Porque esa es la trampa de este virus. Unos son afortunados de tener un sistema inmunológico que prácticamente soporta el golpe de este virus en el organismo, pero hay otros que lamentablemente por el tema de que pueden tener cualquier tipo de padecimiento o el sistema inmunológico deficiente, pues lamentablemente van a ir a una sala de emergencia y posteriormente a un UCI, a una unidad de cuidado intensivo que mayormente ya cuando una persona llega a esa etapa en esta situación con la saturación de que hay, pues tiene un alto porcentaje de perder la vida. Y va muy rápido. Mira cuántos fallecidos ya se reportan al día de hoy. Y como siempre, recuerden que hay dos estadísticas, que es la estadística oficial, la que maneja en el caso de República Dominicana, el ministro de Salud Pública o el ministro de Salud Pública, y la otra cifa extraoficial son aquellas personas que no van a un centro de salud y que mueren, fallecen en su casa y muchas veces ni siquiera con un diagnóstico positivo de COVID. Hay gente que piensa que todavía quizás está quebrantado de otra dolencia porque no tienen la oportunidad de ni siquiera hacerse la prueba por también las limitaciones que hay allá de los reactivos para hacer la prueba principalmente de PCE. Y hay que decir, Roberto, que según estudios estadísticos y todo eso, nuestro país, República Dominicana, lamentablemente, de los países que componen el Caribe, ha sido el que tiene el peor manejo. Bueno, imagínate, con esta situación ahora, porque aparte de esta pandemia, nos cayó en medio de un proceso electoral y ahora en medio, porque son dos cosas totalmente distintas, en medio de un proceso de traspaso de manos. Porque es una cosa distinta. No es lo mismo que en el caso del PLD hubiese ganado las elecciones pasadas, pues hubiese sido más fácil la continuidad de las autoridades, principalmente de salud, entre otras, y por ejemplo el Comité de Alto Rango, que está dirigiendo la estrategia para combatir el COVID. Al haber cambio de mando, pues hay otro proceso. Fíjate que la Comisión Médica que ha designado el presidente electo, Luis Abinader, ni siquiera se ha reunido con las autoridades de salud, mucho menos con el Comité de Alto Rango, que lleva a cabo todo lo que tiene que ver con el seguimiento al COVID. Ellos están haciendo su estrategia. Yo también tengo las esperanzas, porque son la mayoría grandes profesionales de la medicina, y que me imagino automáticamente el 16 de agosto van a poner en marcha su plan, que tienen, como se dice en el largo popular, su carta debajo de la manga, para ver si la estrategia que ellos implementan, pues tiene mayor impacto que la que se han estado haciendo hasta ahora. Estamos en un estado de emergencia, aunque como los mismos empresarios, ayer colocamos las declaraciones del Comercial de Eufemio Vargas, de San Francisco de Macorís, donde él decía que él esperaba restricciones más severas. Lo mismo esperaba yo, incluso mucha gente que han sido encuestadas, han dicho que esperaban restricciones más severas en este estado de emergencia. Hasta ahora no hemos limitado al uso obligatorio de la mascarilla y al tema del horario. Pero creo que todavía se puede hacer alguna... Un toque de queda súper simple, hay que decir aparte. Muy simplista. Sí, porque la gente ha seguido. Deberían de ser más trásticos, principalmente en las provincias donde hay mayor casos, por ejemplo, Santiago, Santo Domingo, San Francisco de Macorís, por ejemplo, en Castillo. Oigo mucha gente quejándose que hay muchos casos y que no se han podido hacer las pruebas, porque esos casos que tú acabas de dar en el boletín son los casos que estadísticamente ya se han hecho la prueba y van al sistema del COVID-19 que está en Santo Domingo, en el C5I. Pero eso que no se realiza en la prueba no sale y que ya cualquier persona, no hay que ser un médico ni un especialista para diagnosticarlo al ojo por ciento cuando una persona tiene COVID, porque los síntomas son ya muy conocidos y se diferencia de una gripe normal. Entonces, automáticamente un familiar tuyo, un amigo, tiene tos, tiene dolor de pecho, tiene fiebre continuamente, ya automáticamente es una persona y comienza ya con el problema respiratorio, automáticamente tú una vez dices, ok, es un paciente que tiene toda la posibilidad de tener COVID y así.